La desigualdad, señores, no es mala. Todos somos desiguales. Todos somos distintos. Y eso no es malo. Y el hecho de que haya ricos y menos ricos, ricos o pobres, no son términos contradictorios. El problema no radica en la desigualdad. El problema no radica en la desigualdad. Lo que yo defiendo es la necesidad de que los ricos pueden ser más ricos y los pobres cada vez menos pobres, pero siempre este proceso de cada vez más riqueza y que los pobres sean cada vez menos pobres será precisamente en economías libres, donde existe el capitalismo, no donde existe un elevado intervencionismo. Y es que no se puede redistribuir la riqueza si esta no se crea. Y para que se cree riqueza se necesita libertad económica. Porque si no hay libertad económica y lo único que tenemos es Estado, y vosotros sois un claro ejemplo defensores de modelos estatistas y comunistas, lo único que hay que redistribuir es la miseria, no la riqueza.